Mamá, mamá, eh mamá Yo quiero bailar, me quiero mover Moverme así, moverme así, moverme así Saltar así, saltar así Besar así, besar así Gozar así hasta que salga el sol Mamá 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 Eh mamá Yo quiero bailar Me quiero mover Moverme así, moverme así, moverme así Saltar así, saltar así Besar así, besar así Gozar así hasta que salga el sol Mamá 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 Gracias.